Antes que desnude el corazón Te advierto que lo tengo con heridas Que mi pasado oscuro fue una mujer Y necesito ahora borrarla de mi vida Antes que termine esta canción Espero que tomes la iniciativa A deshacerme estragos de dolor A sacarme sus secuelas de mi cuerpo Tantas noches que fui suyo aún la siento Ven, arrancame sus huellas Aunque queden carne viva Con la piel hecha a pedazos Ven, arrancame las venas Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y toma este encendedor Quiero que quemes mis labios Que elimina del sabor Que su lengua me hizo daño Ven, arrancame sus huellas Cada rastro en mi pelleo con un cuchillo Ven, arrancame estas penas Así no queda nada de ella cuando esté contigo Después cuando me quede la lesión Renazco un hombre nuevo y seré tuyo Mientras tanto dame tu aportación Va a sacarme sus secuelas de mi cuerpo Tantas noches que fui suyo aún la siento Ven, arrancame sus huellas Ven, arrancame sus huellas Aunque queden carne viva Con mi piel hecha a pedazos Ven, arrancame las venas Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y toma este encendedor Quiero que quemes mis labios Elimíname el sabor Que su lengua me hizo daño Ven, arrancame sus huellas Cada rastro en mi pelleo con un cuchillo Ven, arrancame estas penas Así no queda nada de ella cuando estés conmigo Did y'all miss me? Who's the king? No, no Escucha las palabras Arráncame todo Quiero ser de ti No quiero sus huellas Prefiero morir Arráncame todo Quiero ser de ti No quiero sus huellas Antes que desnude el corazón Te advierto que lo tengo con heridas Que mi pasado oscuro fue una mujer Y necesito ahora borrarla de mi vida Antes que termine esta canción Espero que tomes la iniciativa A deshacer mis tragos de dolor A sacarme sus secuelas de mi cuerpo Tantas noches que fui suyo Aún las siento Ven, arrancame sus huellas Aunque queden carne viva Con la piel hecha a pedazos Ven, arrancame las venas Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y toma este encendedor Quiero que quemes mis labios Elimina del sabor Que su lengua me hizo daño Ven, arrancame sus huellas Cada rastro en mi pelleo Con un cuchillo Ven, arrancame estas venas Así no queda nada de ella Cuando esté contigo Después cuando me quede la lesión Renazco un hombre nuevo Y seré tuyo Mientras tanto dame tu aportación A sacarme sus secuelas de mi cuerpo Tantas noches que fui suyo Aún las siento Ven, arrancame sus huellas Aunque queden carne viva Con mi piel hecha a pedazos Ven, arrancame las venas Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y toma este encendedor Quiero que quemes mis labios Elimíname el sabor Que su lengua me hizo daño Ven, arrancame sus huellas Cada rastro en mi pelleo Con un cuchillo Ven, arrancame estas venas Así no queda nada de ella Cuando estés conmigo Did y'all miss me? Who's the king? No, no Escucha las palabras Arráncame tú Quiero ser de ti No quiero ser de ti No quiero sus huellas Prefiero morir Arráncame todo Quiero ser de ti No quiero sus huellas Antes que desnude el corazón Te advierto que lo tengo con heridas Que mi pasado oscuro fue una mujer Y necesito ahora borrarla de mi vida Antes que termine esta canción Espero que tomes la iniciativa A deshacerme estragos De dolor A sacarme sus secuelas De mi cuerpo Tantas noches que fui suyo Aún la siento Ven, arrancame sus huellas Aunque quede en carne viva Con la piel hecha a pedazos Ven, arrancame las venas Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y tome este encendedor Quiero que quemes mis labios Que elimina el sabor Que su lengua me hizo daño Ven, arrancame sus huellas Cada rastro en mi pelleo Con un cuchillo Ven, arrancame estas venas Así no queda nada de ella Cuando esté contigo Después cuando me quede la lesión Renazco un hombre nuevo Y seré tuyo Mientras tanto dame tu aportación A sacarme sus secuelas De mi cuerpo Tantas noches que fui suyo Aún la siento Ven, arrancame sus huellas Aunque quede en carne viva Con mi piel hecha a pedazos Ven, arrancame las venas Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y tome este encendedor Quiero que quemes mis labios Elimíname el sabor Que su lengua me hizo daño Ven, arrancame sus huellas Cada rastro en mi pelleo Con un cuchillo Ven, arrancame estas venas Así no queda nada de ella Cuando estés conmigo Did y'all miss me? Who's the king? No, no Escucha las palabras Arráncame todo Quiero ser de ti No quiero sus huellas Prefiero morir Arráncame todo Quiero ser de ti No quiero sus huellas Antes que desnude el corazón Te advierto que lo tengo con heridas Que mi pasado oscuro fue una mujer Y necesito ahora borrarla de mi vida Antes que termine esta canción Espero que tomes la iniciativa A deshacerme estragos de dolor A sacarme sus secuelas de mi cuerpo Tantas noches que fui suyo Aún la siento Ven, arrancame sus huellas Aunque queden carne viva Con la piel hecha a pedazos Ven, arrancame las venas Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y toma este encendedor Quiero que quemes mis labios Que elimina el sabor Que su lengua me hizo daño Ven, arrancame sus huellas Cada rastro en mi pelleo Con un cuchillo Ven, arrancame estas venas Así no queda nada de ella Cuando esté contigo Después cuando me queden la lesión Renazco un hombre nuevo Y seré tuyo Mientras tanto dame tu aportación A sacarme sus secuelas de mi cuerpo Tantas noches que fui suyo Aún la siento Ven, arrancame sus huellas Aunque queden carne viva Con mi piel hecha a pedazos Ven, arrancame las venas Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y toma este encendedor Quiero que quemes mis labios Que elimina el sabor Que su lengua me hizo daño Ven, arrancame sus huellas Cada rastro en mi pelleo Con un cuchillo Ven, arrancame estas venas Así no queda nada de ella Cuando estés conmigo ¿Quieres oscuro? ¿Quieres el rey? No, no Escucha las palabras Arráncame tú Quiero ser de ti No quiero sus huellas Prefiero morir Arráncame tú Quiero ser de ti No quiero sus huellas Antes que desnude el corazón Te advierto que lo tengo con heridas Que mi pasado oscuro fue una mujer Y necesito ahora borrarla de mi vida Antes que termine esta canción Espero que tomes la iniciativa A deshacer mis tragos de dolor A sacarme sus secuelas de mi cuerpo Tantas noches que fui suyo aún la siento Venga, arrancame sus huellas Aunque quede en carne viva Con la piel hecha a pedazos Venga, arrancame las venas Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y toma este encendedor Quiero que quemes mis labios Que elimina del sabor Que su lengua me hizo daño Venga, arrancame sus huellas Cada rastro en mi pelleo con un cuchillo Venga, arrancame estas venas Así no queda en nada de ella Cuando esté contigo Después cuando me quede la lesión Renazco un hombre nuevo y seré tuyo Mientras tanto dame tu aportación A sacarme sus secuelas de mi cuerpo Tantas noches que fui suyo aún la siento Venga, arrancame sus huellas Aunque quede en carne viva Con la piel hecha a pedazos Venga, arrancame las venas Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y toma este encendedor Quiero que quemes mis labios Elimíname el sabor Que su lengua me hizo daño Venga, arrancame sus huellas Cada rastro en mi pelleo con un cuchillo Venga, arrancame estas venas Así no queda en nada de ella Cuando estés conmigo Venga, arrancame sus huellas ¿Quién es el rey? No, no, no Escucha las palabras Arráncame tú Quiero ser de ti No quiero sus huellas Prefiero morir Arráncame todo Quiero ser de ti No quiero sus huellas Antes que desnude el corazón Te advierto que lo tengo con heridas Que mi pasado oscuro fue una mujer Y necesito ahora borrarla de mi vida Antes que termine esta canción Espero que tomes la iniciativa A deshacerme estragos de dolor A sacarme sus secuelas de mi cuerpo Tantas noches que fui suyo aún la siento Ven, arrancame sus huellas Aunque quede en carne viva Con la piel hecha a pedazos Ven, arrancame las velas Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y toma este encendedor Quiero que quemes mis labios Que elimina el sabor Que su lengua me hizo daño Ven, arrancame sus huellas Cada rastro en mi pelleo con un cuchillo Ven, arrancame estas velas Así no queda nada de ella cuando esté contigo Después cuando me quede la lesión Renazco un hombre nuevo y seré tuyo Mientras tanto, dame tu aportación A sacarme sus secuelas de mi cuerpo Tantas noches que fui suyo aún la siento Ven, arrancame sus huellas Aunque quede en carne viva Con mi piel hecha a pedazos Con mi piel hecha a pedazos Ven, arrancame las velas Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y toma este encendedor Quiero que quemes mis labios Elimíname el sabor Que su lengua me hizo daño Ven, arrancame sus huellas Cada rastro en mi pelleo con un cuchillo Ven, arrancame esas velas Así no queda nada de ella cuando estés conmigo Did y'all miss me? Who's the king? No, no Escucha las palabras Arráncame todo Quiero ser de ti No quiero sus huellas Prefiero morir Arráncame todo Quiero ser de ti No quiero sus huellas Antes que desnude el corazón Te advierto que lo tengo con heridas Que mi pasado oscuro fue una mujer Y necesito ahora borrarla de mi vida Antes que termine esta canción Espero que tomes la iniciativa A deshacer mis huellas A deshacer mis tragos de dolor A sacarme sus secuelas de mi cuerpo Tantas noches que fui suyo aún la siento Ven, arrancame sus huellas Aunque queden carne viva Con la piel hecha a pedazos Ven, arrancame las velas Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y toma este encendedor Quiero que quemes mis labios Que elimina del sabor Que su lengua me hizo daño Ven, arrancame sus huellas Cada rastro en mi pelleo con un cuchillo Ven, arrancame estas velas Así no queda nada de ella Cuando esté contigo Después cuando me quede la lesión Renazco un hombre nuevo y seré tuyo Mientras tanto dame tu aportación A sacarme sus secuelas de mi cuerpo Tantas noches que fui suyo aún la siento Ven, arrancame sus huellas Aunque queden carne viva Con mi piel hecha a pedazos Ven, arrancame las velas Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y toma este encendedor Quiero que quemes mis labios Que elimina del sabor Que su lengua me hizo daño Ven, arrancame sus huellas Cada rastro en mi pelleo con un cuchillo Ven, arrancame estas velas Así no queda nada de ella Cuando estés conmigo Did y'all miss me? Who's the king? No, no Escucha las palabras Arráncame todo Quiero ser de ti No quiero sus huellas Prefiero morir Arráncame todo Quiero ser de ti No quiero sus huellas Antes que desnude el corazón Te advierto que lo tengo con heridas Que mi pasado oscuro fue una mujer Y necesito ahora borrarla de mi vida Antes que termine esta canción Espero que tomes la iniciativa No quiero sus huellas Que me gustó y no damn No quiero sus huellas No quiero sus huellas Y necesito que tuve su huellas Y necesito que tuve su huellas Eso es que tú Y necesito que tuve su huellas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.